Hola amigos, amigues, hola a todos. Bueno, estamos en la segunda versión de nuestros diálogos permanentes, Humanidades, Universidad y Contemporaneidad, y esta vez tenemos una gran invitada, ¿cierto?, para la sesión de hoy, ¿no? Después de la primera sesión con que estuvimos con el profesor Gerardo Muñoz. Esta vez nos toca estar con la doctora Gladys Zul, ella es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es ganadora, ¿cierto?, en el año 2017 de la beca Berta Cáceres, es autora de varias publicaciones, publicaciones muy interesantes que yo sigo muy de cerca, sobre todo referida a la política comunal, ¿no?, autoridades indígenas, mujeres indígenas, ¿cierto?, y tiene varias contribuciones, entre las cuales el capítulo Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, la Organización de la Reproducción de la Vida, ¿no?, que está en el libro Epistemologías del Sur, y que está coordinada por María Paula Menese y Karina Andrea Vida Seca, de CLACSO, ¿no?, que es del 2018. Actualmente es profesora de las universidades de Costa Rica, México y en Estados Unidos. Así que queremos darle la tremenda bienvenida a Gladys Zul y decirle, ante todas las cosas, ¿cierto?, que estamos muy contentos de tenerte en esta conversación en torno a Humanidades, Universidad y Contemporaneidad, ¿no?, que ha sido la temática que hemos elegido desde la Dirección de Investigación, ¿cierto?, para problematizar nuestro presente. Hola Gladys, ¿qué tal? Hola, Rodrigo, muchas gracias por esta invitación y, pues, muy agradecida por conversar con ustedes. Y es una temática, vamos, el cruce de estas tres temáticas, pues, resulta relevante en este momento para, pues, producir sentidos disidentes o sentidos comunes que puedan alumbrarnos. Entonces, ¿qué sigue?, que es una gran pregunta, ¿qué sigue en este momento de pandemia y de revuelta política en todo el continente? Así es, bueno, uno de los puntos interesantes, yo creo, es introducirte inmediatamente a una de las temáticas que me parece que podríamos comenzar a conversar, que es la relación universidad-colonialismo. Y, de alguna manera, se deja sentir, ¿cierto?, ya en los trabajos de Edward Said, ¿cierto?, en torno a la cuestión del orientalismo, pero quería, básicamente, referirme a un fragmento de uno de tus trabajos, ¿cierto?, que se llama Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, y hacia el final de ese libro, que es un libro muy interesante, ¿cierto?, muy clave, me parece, también para entender esta tríada de humanidad en universidad y contemporaneidad. Dice lo siguiente, ¿no?, y quizás a partir de este fragmento podemos abrir una conversación, ¿no?, lo que te interesaría a ti remarcar, ¿no? Lo comunal indígena, para el espacio chuméquena, funcionaría como un complejo sistema político de gestión y de gobierno territorial, que se encuentra permanentemente agredido y amenazado por el Estado y el capital, que buscan expropiar sus capacidades de mando y soberanía sobre la tierra comunal de diferentes maneras, y allí, ojo, desde la realización de proyectos académicos o técnicos de apoyo, y cooperación para mejorar la vida comunal, entre comillas, hasta los intentos directos de los gobiernos municipales y del Estado para invadir y decidir sobre las tierras comunales. Por ejemplo, aquí colocas un ejemplo interesante, como ocurre ahora, en el año 2015, cuando la municipalidad de Toton y Capán proyecta construir una sede de la Universidad de San Carlos en las propias tierras comunales, ¿no? Y quería comenzar con ese fragmento de tu libro, ¿cierto?, y ver qué reflexión te suscita, bueno, eso es referido al 2015, pero aparentemente la situación no ha cambiado del todo, ¿no? Sí, creo que esta confrontación entre pueblos indígenas, comunidades indígenas y universidad, pues es ambivalente y tiene varios niveles. En primera, porque las universidades públicas representan una extensión del Estado. Este tema me parece a mí muy complejo porque, en tanto y en cuanto, en lo que se refiere a comunidades indígenas, existen sistemas políticos de gobierno y, por lo tanto, también sistemas políticos de conservación, de cuido y de defensa de tierras comunales. La expansión del Estado, aun y con proyectos estatales, universitarios o técnicos, representa una confrontación. Las comunidades sí exigen, digamos, el derecho al acceso a la universidad, a la universidad pública, pero las condiciones en cómo se van a dar no necesariamente van a pasar por las mejores condiciones en relación con el Estado. Lo que aquí sucedía, en este caso en particular, porque yo me refiero a la tierra comunal y, sobre todo, el bosque comunal como forma de tierra comunal, desde hace varios años, existen una serie de proyectos e iniciativas que buscan tecnificar los bosques, que buscan intervenir los sistemas comunales de cómo se han conservado los bosques y que son compatibles con la producción de las fuentes de agua. Toda la política de la economía verde se ha ido moviendo para producir bosques o intervenir los bosques para que se conviertan en productores de ciertas sustancias, de ciertas especies. Entonces, una de las enfiladas que hay contra los sistemas de conocimientos indígenas de la conservación del bosque, de la conservación de las tierras, tiene que ver con la instalación de nuevas disciplinas en términos agrario-forestales. Entonces, creo que ahí se encuentra una confrontación entre el sistema de conocimiento comunitario, que por siglos han conservado estos bosques y se han logrado actualizar al paso del tiempo, versus las miradas técnicas universitarias que imponen, que buscan disuadir, que en tanto imponen y buscan disuadir, bajo la mirada técnica y la mirada experta, expropiar del mando concreto sobre esos bosques. Entonces, ahí se juega una confrontación. Ese era un caso del 2015 sobre las tierras comunales que querían ser intervenidas, ese proyecto está en el suspenso, querían ser intervenidas para crear una sede forestal de la Universidad de San Carlos. Hoy día el tema ambiental está a la orden del día, digamos. En tanto, hay una serie de investigaciones sobre el conocimiento biológico, sobre la diversidad de la naturaleza, el uso de las plantas, el uso de las semillas. Está a la orden del día en nuestros países y las universidades son bastiones de investigación que muchas veces esas investigaciones luego se van a convertir en catálogos para empresas médicas que trabajan con hierbas y que trabajan con semillas. Y que bueno, del trasfondo lo que hay es una iniciativa, una serie de iniciativas legales que buscan hacer que el Estado, los Estados bajo sus dependencias, se conviertan en las instancias que tutelen el uso y la propiedad de semillas, de granos, de especies de bosques y de árboles. Entonces hay varios frentes desde los cuales se juega esta confrontación entre los sistemas de estructura comunal indígena que se disputa con las miradas técnicas y expertas. Claro, muy interesante eso porque de alguna manera te introduce la idea de que la universidad es un bastión colonial, es un bastión neocolonial de cierto despojo contemporáneo. Pero por otro lado también, la universidad también puede convertirse en un lugar de resistencia frente a ese despojo. No sé cómo lo verías tú, pensando también que la universidad pública tiene un lugar muy prominente, digamos, en las luchas por la república en América Latina, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo verías un poco esa relación a propósito de que tú misma señalaste, ¿cierto? La relación ambivalente que hay en la universidad, por un lado, por el tecnocratismo, ¿no? Que introduce una cierta apropiación, ciertos gnomos de la tierra, como diría Kali Schmidt, ¿cierto? Por, digamos, en la vanguardia de la universidad, pero por otro lado también, de alguna manera, la universidad abre otros contornos. Entonces me gustaría ver qué pensarías tú un poco a propósito de esa tensión, ¿no? Porque no sería solamente una tensión entre universidad y poder comunal, sino que también ese poder comunal uno podría pensar que está dentro de la misma universidad, hasta cierto punto, ¿no? Y al revés también, ¿no? Creo que es efectivamente ambivalente, esa es la segunda parte del argumento. Creo que también la historia de las comunidades indígenas o de los estudiantes indígenas en la universidad, para el caso centroamericano, porque... Y me imagino que también se expande, yo he estudiado pues en México y en Chile, y bueno, uno puede notar la cantidad y los índices de asistencia de investigadoras, investigadores de estudiantes indígenas en las universidades. Hace poco, en una publicación que hacía una compañera, preguntaba, a ver una encuesta, ¿cuántos de ustedes tuvieron profesores universitarios indígenas dándoles clase? Casi todos los que respondimos dijimos que no. Entonces, creo que ese es un problema que está a la vista. Sin embargo, también es cierto, la universidad pública tiene una responsabilidad, una responsabilidad de la producción de la opinión, y que creo que en algunas oportunidades esto se ha desarrollado. Creo que son lugares desde los cuales también se están disputando, sobre todo estudiantes que provienen de comunidades, los pocos que pueden ingresar, sin esencializar también, varios de ellos disputan el sentido de la historia en las escuelas de historia. Yo me he encontrado con estudiantes que están en formación y están disputando el sentido de la historia, digamos, están disputando la interpretación marxista que hubo sobre la interpretación de los pobres indígenas, la interpretación liberal, la interpretación multicultural. Entonces, ahí hay una masa de fuerza de estudiantes jóvenes, digamos, mucho más jóvenes que nosotros, de la generación de los 20 y de los 25, que está apareciendo, que está produciendo documentos, que se insertan en el mundo de las publicaciones independientes, y también en las revistas virtuales, y están disputando estos sentidos de historia. Están también una serie de jóvenes, de jóvenes abogadas, abogados, que también están trabajando y confrontando la idea de las tierras comunas y de la tierra únicamente como propiedad privada, recurriendo justamente a los estudios históricos. Entonces, creo que ahí hay una gran cantidad de fuerza política que viene, efectivamente, del conocimiento disciplinado y experto que se puede llegar a adquirir en la universidad, que se contextualiza en los momentos de vida colectiva, en los momentos de vida cotidiana, que creo que ahí hay un ensamble muy interesante, un ensamble problemático, un ensamble que nunca termina de acoplarse y que permanentemente está moldeándose. Ahí el concepto cheje de Silvia Rivera Cusikanki, que dice, bueno, como fuerzas que se encuentran problemáticamente, que no se reconcilian y que van moldeando y dándole forma al mundo. Entonces, me parece que la presencia pública y los efectos de formación que tiene la universidad para con estudiantes indígenas podría ser comprendida bajo esta metáfora cheje. Creo también que gran parte de la producción del currículum universitario que se ha dedicado, digamos, a, por lo menos en las humanidades, en la ciencia política, en la sociología, en la filosofía, son currículums que están orientados a la producción de un universalismo para nuestras sociedades. Entonces, hay un universalismo centrado en la discusión de la democracia liberal, del republicanismo, y de, digamos, del paradigma de la política como la consolidación del Estado del Derecho, el respeto a los derechos individuales. Gran parte de nuestra formación, de mi misma formación, en las carreras de inicio, estaban orientados o están orientados hacia esas tendencias. Entonces, creo que ahí se juega también una tensión que, bueno, está anticipada ya con la respuesta anterior, ¿no? La capacidad de interpelación y de disputa que están teniendo estos estudiantes, que están empujados por procesos subjetivos políticos que los, digamos, los ponen a discutir con estas tendencias universalistas, incluso las tendencias universalistas que hay sobre lo indígena, sobre lo comunitario indígena, quienes hoy día lo están confrontando y están mostrando los diversos matices confrontativos y los niveles de antagonismo que hay entre cada una de las universidades, ya sean públicas o privadas, están saliendo de estos estudiantes que, pues, provienen de diversas geografías. Y ahí yo quisiera intervenir, digamos, una tercera parte que, de esta pregunta y de esta ambivalencia, que ha llevado a varias comunidades indígenas a la creación de sus propias universidades, dado el nivel de centralismo que hay en las universidades públicas, que están en las capitales o en las ciudades principales, y que, en el caso centroamericano, pero también en el caso mexicano, gran parte de la población sigue siendo rural, sigue siendo no urbana. Entonces, creo que estos ejemplos y estos ejercicios ya que tienen trayectorias de 10 o de 15 años de la creación de universidades indígenas o de universidades comunitarias, que son ejercicios muy interesantes, yo he participado como profesora en por lo menos dos de ellas, donde, pues, establecen un currículum que tiene mitad de camino, digamos, mitad de camino en la recuperación de los sistemas de formación que aquellos académicos indígenas o no indígenas que estuvieron en el sistema formal universitario, y la combinación con las escuelas de tradición de pensamiento y de historia oral que, pues, abundan en varios de estos territorios en Centroamérica. Entonces, la combinación de ambas cosas producen investigaciones bastante novedosas, bastante importantes. A mí me ha tocado revisar algún par de investigaciones en la Universidad de Isil, por ejemplo. La Universidad de Isil es la que se reconstruye en un proyecto donde ocurre genocidio en los años 80, que son las comunidades que llegan a juzgar a Ríos Montt, y bueno, y varios procesos más. Ellos han iniciado un proceso de formación de jóvenes, que son jóvenes que están en dos lugares, digamos, están en la Universidad de Isil y también están en la universidad formal, digamos, en la universidad reconocida. Y hay una tensión porque el sistema del Ministerio de Educación aún no reconoce estas universidades como universidades, porque, pues, tendría que cumplir ciertos requerimientos academicistas, con ciertas lógicas administrativas que, pues, que no hay todavía o están en procesos de construcción. O la pregunta también para varios de estos profesores y estudiantes es si buscan reproducir o no el mismo cuerpo de la Universidad Republicana y de la Universidad Pública. Este proceso de universidades lo que nos muestra es la importancia de la recuperación o de la actualización de la historia oral, sobre todo de qué sucedió en la guerra, cómo se sobrevive en la guerra, qué pasó con los sistemas médicos en la guerra, qué pasó con el sistema de cultivo en un proceso de guerra, cómo se recupera la tierra después de que hubieron explosiones, de que hubieron sustancias, qué sucede con eso. Y al mismo tiempo, saber que la instancia universitaria es un lugar que autoriza, digamos, que es un lugar específico que autoriza y que da la posibilidad para el lugar del pensamiento, para el lugar de la investigación. Entonces, me parece interesante también presentar este otro argumento y lo cual muestra que si efectivamente hay una confrontación entre comunidad y universidad, dado la constitución histórica, racista, también hay una manera de apropiación y de producción de instituciones que se dediquen también a este proceso del ejercicio del pensamiento, del ejercicio del debate al interior de varias comunidades. Ya en Guatemala, por lo menos, yo conozco varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Cachiquel, recién en la región Chortí, que está muy cerca de Honduras, crearon algo que se llama Pluriversidad Chortí, dando cuenta de esta pluralidad, que yo creo que no está inscrita únicamente, o puede ser leído únicamente a la luz del multiculturalismo, sino porque la sociedad misma en sí es plural, sobre todo las sociedades indígenas, eso que se llama la sociedad indígena no existe como universalidad, existe en una serie de pluralidades y en una serie de quiebres y de capas, que luego aparecen como un pueblo, pero no funcionan como una unicidad del pueblo. Y creo que este ejercicio de Pluriversidad que ellos nombraron, me parece interesante, están en camino, están produciendo su currículum con ayuda de otros profesores y también con gente de las comunidades y estudiantes. Sí, eso, quería detenerme un poco ahí, me parece súper interesante la exposición que has hecho, porque de alguna manera has mostrado una radiografía de las luchas por el sentido, como le llamabas tú, que también podrían ser las luchas por el uso del dispositivo universitario, y ahí te quería llevar a otro aspecto que tú también has trabajado bastante en tu trabajo, en tus libros, que es el vector, por así decirlo, de la división sexual del trabajo universitario, y particularmente, bueno, la cuestión género-sexogénero, si tú quieres la maquinaria sexogénero funcionando en el aparato universitario, ¿cierto?, y cómo esa disputa de la que estabas señalando, ¿cierto?, puede producir o ha producido otro sentido, efectivamente, y en particular otras humanidades, ¿no? Si tú ves algo así como otras humanidades, o ya esos otros discursos, esos otros saberes, ¿no?, que de alguna manera son saberes que permanentemente fueron inmuneados, fueron relegados, y que hoy día se producen de otra manera, ¿no?, y se actualizan de otros modos, pero que tienen una potencia crítica bastante decisiva, me parece, ¿no?, un poco lo que tú comentas. Entonces quería preguntarte, por un lado, ¿cómo aparece entonces la cuestión sexogénero, voy a llamarle de manera muy general a eso, la división sexual del trabajo del saber, por ejemplo, en el campo de las comunidades y la disputa que esas comunidades hacen para abrir un nuevo campo de reflexión, que sea un campo de reflexión que no pase por ese paradigma universalista que tú mencionabas, ¿cierto?, y que tiene que ver de alguna manera con esa razón pública, y lo digo especialmente a propósito del contexto chileno también, porque aparentemente en el contexto chileno muchas veces la discusión sobre la universidad tiende a reducirse, me parece a mí, a la discusión público-privado, cosa que se entiende en lo inmediato a propósito de la neoliberalización de las universidades, pero creo que también hay otros vectores que se pueden abrir también a propósito de esa tensión que un poco tú los remarcabas en esta disputa por los sentidos. Entonces quería preguntarte por esos dos elementos, ¿no?, cómo tú veías un poco la cuestión del sexo-género, ¿no?, por un lado, pero por otro lado también la producción de otros saberes, ¿no?, que de alguna manera dan cuenta de una limitación de las humanidades en sentido clásico, ¿no?, y al mismo tiempo de una creación de otras formas de reflexión y de pensamiento crítico, ¿no? Yo quisiera, sí, decir dos cosas sobre esto. Sí, yo comparto la idea tuya de esta crisis de las humanidades, justamente, bueno, por la historia de la constitución de las universidades en un país como Guatemala, que, digamos, se pensó de manera centralista y la universidad en cierta medida respondió a la formación de los grupos de poder o de quienes ejercen el poder. Entonces quisiera decir que para muchas personas, y esto es como una parte de la pregunta anterior, pero que tengo que decirle para luego anclar a la respuesta de lo que tú mencionabas como interrogante, es que para muchas personas ingresar a la universidad constituyó un proyecto plural, digamos, desde producción de ascenso social hasta el conocimiento de cómo funciona la dominación. Varios de los estudiantes, de las estudiantes, van a ver, pues, cómo piensan, o sea, cómo se está pensando la dominación, cómo se piensa desde el derecho, cómo se piensa desde la medicina, cómo se piensa desde las ciencias sociales. Entonces, creo que esta crisis de las universidades y de las humanidades, pues, aparecen en varios contextos. Yo hace unos cuantos años trabajé en una, en la actualización de un currículum de universidades en California, y entonces se daban cuenta que los estudiantes buscaban estudiar otras temáticas, que, digamos, sus tesis de investigación desbordaban completamente a las materias canónicas. Por ejemplo, los estudiantes, que un estudiante que hacía una investigación sobre cómo, cuando aparece una regulación que les prohíbe a los migrantes, o a aquellos que no están regularizados en California, no manejar, digamos, tienen prohibido manejar. Ellos podían estar en situación migratoria irregular, pero podían manejar, digamos, si estaban conduciendo y estaban en condición irregular, eso no representaba un delito. Cuando eso ya se convierte en un delito, lo que comienza a suceder es que sus hijos, los jóvenes, comienzan a manejar, comienzan a manejar y sacan tiempo de la universidad para manejar y llevar a sus familias que van a trabajar como trabajadores temporeros. Entonces, esta persona estudiaba eso. Entonces, los profesores o algunos profesores estaban preocupados y varios temas, digamos, varios temas que desbordaban y decían, ¿a dónde los vamos a mandar? ¿Qué es lo que ellos están, qué es lo que están estudiando? Y entonces querían crear como un departamento de estudios migratorios y de frontera o reactualizar esos estudios de frontera que ya existían. Pero yo, o sea, en mi opinión les decía, pero esta persona lo que está haciendo es una tesis de derecho. O sea, ella lo que está estudiando son los derechos en general, pero sobre todo los derechos migratorios. Entonces, ¿por qué particularizar? A propósito de esto que se ha denominado los otros saberes y que creo que se ha banalizado también. ¿Por qué particularizar en una cajita lo que esta persona está haciendo cuando lo que ella está viendo es cómo se rompió la ley, bajo qué condiciones y cómo esta gente reaccionó? Entonces, creo que no hay que sacarlas de las disciplinas canónicas. Entonces, ahí se juega, me parece también que es otra cara de esta crisis de las humanidades y de esta crisis de las investigaciones. Claro, porque uno podría decir, perdón, uno podría decir, bueno, hagamos entonces toda una cátedra sobre derecho comunal, y entonces especializar cada vez más el ámbito del saber en el campo de la universidad. Y entonces, claro, lo que se ve de buenas a primeras como una aceptación de la diversidad, en realidad es también un avance del poder tecnocrático, hasta cierto punto, ¿no podrías decirlo, no? Sí, a mí me parece que estas lógicas de especialización en realidad hace que esto se piense únicamente a sí mismo, sin tomar en cuenta que, sobre todo el poder comunal, las lógicas comunales, existen en tanto y en cuanto han leído las legislaciones comunales, han leído las legislaciones republicanas y sus quiebres y sus cambios al interior. Entonces no hay una especie de mundo hacia afuera y que las especializaciones pueden correr ese riesgo, digamos, pensarse de manera al interior, digamos, que sería un momento importante, pero que puede suspender una lectura generalizada. Y sobre todo lo que hay en las luchas comunales, no es que hay una lectura, digamos, únicamente de mi particularidad, sino cómo mi situación o cómo este estatus comunal permanentemente está en tensión con las legislaciones republicanas y las legislaciones nacionales. Entonces esa tensión está ahí y se van confrontando. Entonces ahí me parecía a mí esto como un ejemplo, sobre todo porque era una universidad de mujeres. Eran todas mujeres, digamos, un college donde estudiaban puras mujeres y que estas chicas se hacían cargo de pensar los dos ámbitos, el ámbito de cómo las comunidades migrantes resisten y los cambios estructurales que venían en esta legislación. Entonces en ese sentido creo que en esta división del orden del trabajo sexual de las mujeres al interior de la universidad, creo que hay un, esto que llaman varios científicos sociales como un privilegio epistemológico de las mujeres que han estado al frente, bueno, sin universalizar, digamos, mujeres indígenas, hijas de trabajadoras domésticas o de la clase obrera que han ingresado a estos mundos universitarios, están dotados de este privilegio epistemológico que en términos metodológicos está muy interesantemente trabajado para mí, en mi opinión, por Silvia Rivera Cusicanqui en la Sociología de la Imagen, donde ella nos va a presentar qué papel va a tener la observación y qué papel va a tener la entrevista para el caso de la etnología y de las ciencias sociales de personas que provienen de estos espacios y que tienen este privilegio epistemológico de un conocimiento complejo al interior de estas luchas. Entonces, creo que en los últimos años a mí me ha tocado leer varias tesis de estudiantes de la clase obrera, de la clase popular y de comunidades indígenas que han puesto el énfasis en la importancia del trabajo y la reproducción de la vida. Si quieres, también desde el trabajo de Silvia Federici, esta temática radical sobre pensar la política y la transformación desde el mundo de la reproducción de la vida sobre cómo se gestionan y cómo se sostienen las condiciones concretas para vivir alumbraría horizontes de pensar la transformación y no pensar la transformación únicamente a través del mundo de la producción o del mundo deliberativo, sino centrarnos y pensar qué forma tendría esta transformación desde el mundo del trabajo concreto, del trabajo comunal, del trabajo de cuidado que las mujeres han realizado. Entonces, creo que de un año de unos cuantos periodos hacia acá, por lo menos en los ámbitos donde yo me muevo, las chicas, las compañeras, están produciendo investigaciones sobre la triple jornada extendida, la cuádruple jornada, que nos muestran cuáles son los lugares de la explotación y cuáles son los lugares de la resistencia y cuáles son estas lógicas y estas estrategias que las mujeres van produciendo para el cuidado de los niños. Yo leí hace unos cuantos años un informe de una estudiante brasileña en una favela en Río sobre la creación de guarderías colectivas, guarderías colectivas realizadas en las favelas sin, digamos, con una serie de apoyos que no condicionan este tipo de, o que logran hacer que no condicionan la labor importante que es quién se hace cargo de los niños mientras las madres que trabajan en el sistema de economía informal o de economía popular, que pues venden comida en la calle o venden otro tipo de productos en los mercados populares, qué hacen para gestionar que los niños estén cuidados en una favela. Y así uno puede ir encontrando diversos órdenes desde eso hasta las investigaciones que están develando cuál es el estatuto en el ejercicio de la propiedad de las mujeres, cuál es el estatuto de las mujeres en los procesos de la defensa del territorio contra la minería, contra las hidroeléctricas. Y ahora, yo en este momento estoy en Honduras y me encontré con reportes de investigación de jovencitas estudiantes que se fijaron en algo que sucedió aquí, que se llamó la Corte Popular de las Mujeres en el COPIN, en la región del Intibuca. Entonces, son procesos de justicia colectiva que las mujeres llevaron a cabo en un proceso de lucha, digamos que en un proceso de organización popular comunitaria llevaron a cargo un proceso de justicia poniendo en el centro el problema de la violencia contra la mujer pero no llevando a resolverlos a los tribunales ordinarios porque los tribunales ordinarios son punitivos y carcelarios. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Las mujeres lo están pensando, están preocupadas por este tipo de dinámicas y bueno, le están viendo importancia a pensar este mundo desde el punto de vista de la reproducción de la vida, como dice Federici. Entonces, últimamente me he encontrado con muchas investigaciones que las estudiantes, que las compañeras están produciendo. Creo que también hay un intento que va de manera mucho más lenta pensando este mundo de la reproducción de la vida también de algunos colegas pero sobre todo lo que yo me he encontrado son con mujeres que están pensando, están pensando la diversidad, los múltiples mundos que habitan esto que se llama la reproducción de la vida y preguntándose por la transformación, qué significa pensar la transformación, si esto está en el centro, si esto es de lo que primero nos vamos a preocupar, digamos, y yo creo que esta política de la reproducción está emparentada también con la política comunal. Sí, me parece clave ese problema. Bueno, sobre todo también pensando en las humanidades que una cierta forma de comprender las humanidades se articuló en función de una universalidad abstracta, ¿no? de básicamente la idea de la humanidad de intentar restituir o construir un cierto léxico de la república, un cierto léxico de alguna manera de la razón pública y que tenía un concepto de lo humano muy preciso, ¿no? Un concepto de hombre, ¿no? El hombre, ¿no? Bueno, en el siglo XIX siempre fue el hombre blanco, en fin, ¿no? Que dio curso a ese aparato histórico, pero que claro, la universidad no es solamente eso, sino que es también, ¿no? La dinámica, la dinámica de lucha, ¿no? Fundamentalmente por esa profanación que subrayabas tú, Gladys, del, que, digamos, que hacen las comunidades y que de alguna manera ponen de relieve de cierto la destitución de ciertos patrones de universalidad que comienzan a ser articulados bajo otras modalidades y eso me parece muy interesante, pero al mismo tiempo pensándolo en una tensión permanente dentro del aparato universitario. El aparato universitario no puede pensarse sino bajo esa movilidad, me parece, ¿no? No sé si querrías agregar una última, alguna otra o última reflexión antes de que comencemos ya cerrar el capítulo de hoy, ¿no? Yo creo que la decisión público-privada también ha sido interpelada por estos estudios de la reproducción. Digamos, las esferas no están plenamente divididas y creo que es un ejercicio abstracto de dividirlo, pero está íntimamente conectada y determinada. Justamente el énfasis en esta razón pública, en este mundo público, inhibe, oculta, la potencia de dónde se está produciendo lo público. Lo público se produce, no es una abstracción. Entonces, me parece que es importante fijarse en este mundo de lo mal denominado privado, digamos, el mundo doméstico que es el que sostiene el mundo público. Me acuerdo que ahí hay una reflexión muy interesante de Spivak, que, si puede hablar del subalterno, está refiriéndose a cómo estos mundos domésticos, dice, ya no son marginales, sino son estructurales del mundo de lo público. Justamente el hecho de que haya, digamos, una razón pública centrada en el mundo masculino, blanco, burgués, tiene que ver justamente con una estructura que hace que se sostiene, que es lo que lo está sosteniendo, el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres, el trabajo agrario realizado por una serie de comunidades. Entonces, me parece que es importante trabajar en esa decisión, en que esa decisión entre público y privado es antojadizo, que probablemente es lo que vamos a estudiar en algunos currículums, es lo que los medios de comunicación nos van a presentar, pero que no se sostiene si no pasa por el mundo de la reproducción y por el mundo del trabajo colectivo y del trabajo concreto que realizan mujeres, hombres, niños, niñas, y que están sosteniendo el mundo. Creo que es importante eso, y que en eso yo creo que la función de la universidad tendría que como función autocrítica pues introducir y abrirse a este tipo de temáticas, no únicamente como otros saberes, creo que son estatutos, digamos que aunque tengan estatutos de científicos o no, estos sistemas de conocimiento, ambos son sistemas de conocimiento, por la experiencia algunos son mucho más efectivos que los otros, digamos, y creo que este saber comunal, este sabor colectivo, tiene una efectividad en el mundo político y aunque efectivamente algunas comunidades recurran a, digamos, a trabajos, por ejemplo, como el de Mariategui, que es muy importante, muy interesante, los siete ensayos sobre la realidad peruana, que fue muy importante para, digamos, darle cuerpo y contenido a algunos discursos por la lucha por la tierra. y yo lo leí, digamos, con mucha emoción a Mariategui y hace poco revisé un texto del profesor Sinclair Thompson que escribió un texto que se llama Mariategui visto desde la historia indígena y lo que hace este profesor es buscar las actas de los congresos amazónicos en Perú de los años 20. Entonces, están los congresos amazónicos diciéndole a Mariategui está bien que estés trabajando el tema de la tierra pero tu concepción de la tierra es técnica. Les señalan que su concepción es técnica y que eso que se está llamando reforma agraria significa la partición de aquello que se ha defendido de manera colectiva y que están haciendo todo para que no se penetre la Amazonía y que no se parcele. Entonces, en términos concretos, estos actos de congreso que las confederaciones Schwarz de la Amazonía le están mandando a Mariategui y le dicen bueno, está muy interesante lo que estás diciendo pero date cuenta que estás recorriendo un concepto técnico de la tierra. Estás pensando que el Estado podría tener debería de tener la función de parcelarlo. Con eso no estamos de acuerdo. Entonces, creo que aquellos escritos políticos que se produjeron en las universidades y que son ilustrativos fueron permanentemente impugnados por las comunidades. Ahora, a mí me parece que eso daría para una tesis doctoral esta confrontación por lo menos solo de estas que conocemos de los congresos Schwarz pero creo que la universidad tiene que y los investigadores y las investigadoras tienen que abrirse a eso y eso es la crítica creo, ese es el ejercicio de la crítica. De este libro que yo escribí hace como un año una persona me escribió un mensaje de Facebook y me dijo ya terminé de leer su libro pero tiene dos errores el primer error y me señaló aquí hay una imprecisión y aquí le falta yo le dije si tiene usted razón si usted tiene toda la razón yo eso no lo consideré yo lo estaba haciendo históricamente me dijo si así era antes pero ahorita eso ya se transformó entonces creo que las comunidades de manera colectiva o de manera particular están mandando sus críticas a lo que estamos escribiendo creo que hay muchos textos que las comunidades que los comunitarios están leyendo que las mujeres están leyendo y que sus críticas no van a aparecer nunca en una respuesta o en una reseña sino van a ser en comunicados públicos o en radios comunitarias o en otros lados entonces creo que yo creo que es el reto que queda para romper este colonialismo en el alma o en el corazón de las universidades que pugna con la construcción de un sentido este un sentido político que pues pueda habilitar horizontes de transformación donde estemos presentes todas y todos hasta ahí me quedaría fantástico a mí me parece súper interesante sobre todo justamente el excedente que marca la potencia comunal respecto del territorio podríamos decirlo la tierra respecto del territorio tierra y territorio no calzan en este sentido y eso me parece absolutamente clave de la reflexión que nos ha invitado a trabajar bueno queremos agradecerle a la querida Gladys Zul cierto que accedió muchas gracias Gladys accedió a esta segunda sesión de diálogos permanentes cierto recuerden ustedes que todos los fin todos los fin de mes cierto la última semana del mes los días viernes tenemos una sesión más de diálogos permanentes en universidad humanidad es universidad y contemporaneidad nada más que decir nada más que agradecerle nuevamente a Gladys y están todos invitados a seguir pendientes de nuestros diálogos un abrazo que estén bien chau chau chau